Según el artículo 26 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, los superiores jerárquicos de los servidores públicos son los encargados de iniciar los procesos administrativos para sancionar a los malos empleados, por lo que, de acuerdo con esta visión, en el caso de los aviadores del Congreso del Estado, deben de ser los propios diputados quienes comiencen los procesos, aseguró el coordinador de los legisladores del partido Movimiento Ciudadano y actual presidente de la mesa directiva, Clemente Castañeda. El legislador anunció el inicio de algunas acciones que tienen como fin detectar y comenzar con los procesos para el cese de los empleados que solo acuden a cobrar sin trabajar, por lo que instruyó a la Secretaría General del Congreso para que entregue a todos los diputados y superiores jerárquicos un documento en el que se detalle, paso a paso, qué se debe de hacer para el inicio de los procesos administrativos junto con el formato de las actas administrativas que se aplicarán. Además, Castañeda indicó que presentará, durante la próxima sesión del Pleno, un acuerdo legislativo que contiene diversas acciones que contribuyan a identificar y cesar a los aviadores, mediante la publicación diaria en Internet de la relación de asistencia y la justificación de cada legislador para expedir el pago quincenal de los empleados a su cargo, tal y como lo detalla el propio diputado a quien escuchamos a continuación. Esto quiere decir que cada quincena, de acuerdo a la lista de asistencia y del control que cada diputado y cada superior jerárquico lleve de su personal, tendrá que avalar si se emite o no se emite un cheque, que puede ser de carácter electrónico. Eso nos permitiría agilizar el pago, pero al mismo tiempo establecería la obligación que tiene cada uno de estar al tanto de su personal. De tal suerte que cuando haya denuncias de personas que no vienen a trabajar, que tienen inasistencia recurrente o que no están teniendo rendimiento, todos sepamos exactamente de quién es la responsabilidad compartida. Para concretar lo anterior, explicó Castañeda, será necesario derogar el acuerdo promovido por el diputado Héctor Pizano, que exentaba a los trabajadores de registrar su llegada y salida en el checador del Congreso. Sin embargo, los diputados podrán aún seguir autorizando que algunos de sus empleados continúen sin checar, siempre y cuando exista una amplia justificación bien sustentada para ello. Este esfuerzo busca no ser uno de los tantos más que ya se ejecutaron, pues es sabido que en diversos momentos se han realizado acciones para tratar de terminar con los aviadores. Habla el coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. La legislatura ha hecho un esfuerzo por poner orden, pero no nos ha alcanzado. Y la intención del día de hoy, a partir de esto que les estoy denunciando, pues es que sigamos dando pasos para poner orden en ese tema. El legislador precisó que a la par de estas acciones se continuará trabajando en realizar procesos administrativos que permitan cesar a los aviadores del Congreso del Estado. Para Señal Informativa, Aníbal Vivar Galván.